Vamos a hacer contacto también con la unidad móvil nocturna de la zona norte de El País. Está brisando, está lloviznando allá en la zona norte de El País porque hay información también de último momento. En este instante la unidad móvil nocturna pues avanza a esos barrios difíciles. La otra cara de San Pedro Sula. Ahora vamos con Orlin Castro. ¿Qué información tiene? Voy con usted adelante. Así es, buenas noches, muy buenas noches abogado Pablo Gerardo Matamoros a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Hace unos minutos se nos reporta acá la muerte de una persona exactamente en la colonia Los Ángeles del sector, entre el sector del Milagro y el sector de Dos Caminos. Supuestamente se trata del hijo de un pastor que ha sido acribiado acá, donde estamos ingresando en estos momentos. Nos miramos, no miramos acá lo que es la presencia de los elementos de la Policía Nacional Preventiva, pero se tiene información preliminar que el nombre de esta persona sería David Baide. Miramos acá, cuando estamos llegando a la escena del crimen, donde hasta esta instancia no han llegado acá los elementos de la Policía Nacional Preventiva. El cuerpo se encuentra en el interior. Han llegado vecinos, familiares, a este momento acá, en este sector de Dos Caminos y el sector del Milagro. Repetimos, David Baide sería la persona que ha perdido la vida hace unos minutos, producto de varios impactos de arma de fuego entre el sector de Dos Caminos y lo que es el sector del Milagro Cortés en el municipio de Villanueva. Lamentable, porque sigue corriendo la sangre en el norte del país, esta vez de nuevo aquí en este sector de Dos Caminos, hay consternación por parte de familiares y vecinos que se han acercado hasta este sector donde ha sido abatido a balazos una persona hace unos minutos en el norte del país. Observamos acá una gran cantidad de gente, ha llegado hasta la vivienda donde se encuentra el cuerpo sin vida del hijo, supuestamente de este predicador de nombre David Baide, que ha sido abatido a balazos hace unos minutos. Podemos ver la crónica en estos momentos de la escena del crimen, estos desgarradores, desgarradoras imágenes que podemos observar, sin duda alguna que no nos gusta transmitir este tipo de hechos, pero es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Podemos observar en estos momentos, abogado Pablo Gerardo Matamoros, licenciada Cencia Mejía, y a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, lo lamentable que se está viviendo en el país, este sector de Dos Caminos. Últimamente se han dado varios homicidios, ojalá las autoridades correspondientes hagan algo para que descubran las personas que cometen este tipo de hechos violentos que se registran en casi todo el país, esta vez en el sector de Dos Caminos. Bueno, con este contacto, a esta hora de la noche, abogado Pablo Gerardo Matamoros, licenciada Cencia Mejía, Auditorio Nacional, nosotros regresamos a Estudios Principales. ¡Gracias!